¡Sino que se los lleva la verga! ¡Pura lealtad, viejo! ¡O nos morimos como hombres! ¡O nos morimos como cobardes! Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llegamos prisa, no hay que visualizar, no me te haría lisa Recuerdando de que hablará, los médicos siguen viendo Cómo voy creciendo, y este es el comienzo Si tu error de eso no fue suficiente para detenerme, no No me voy a dejar morirme aquí Pa' la rati, sandaprendi, está bien rico ¡Oh sí!